Me encanta la naturaleza, pero vivo en la ciudad y como hay el ambiente en sucio y maltrata la piel, en casa uso Riviera, que es natural y deja mi piel limpia y saludable. Para mí y para mi familia, prefiero Riviera, que además cuida mi bolsillo. Jabón Riviera es cómodo y tan saludable como la naturaleza.